Los habitantes de los municipios de La Paz y San Diego denunciaron que desde hace varios días el servicio de agua potable en sus hogares ha sido intermitente, inestable y débil, limitando las actividades cotidianas. Ante esto, Juan Luis Guerra, profesional de apoyo para la coordinación ambiental, informó que el servicio se ha visto afectado debido a que el río Chiriaimo, afluente que surte a los acueductos de los municipios, registra malos olores y suciedad. En el momento del municipio de San Diego se encuentra desabastecido de agua potable debido a que el río Chiriaimo en estos momentos está presentando una coloración y unos olores diferentes a los que normalmente se presentan cuando hay un aumento en sus caudales. El funcionario señaló además que un equipo de profesionales ya se encuentra a cargo de la situación para descartar que en el afluente esté corriendo aguas residuales. Mediante la gestión ante la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, los cuerpos de bomberos del municipio de La Paz y de la ciudad de Valledupar y también del ejército, se están realizando unas gestiones de unos carros tanques que puedan ayudarnos a solucionar temporalmente esta situación de emergencia mientras se esclarecen los hechos. Para combatir esta situación, desde el gobierno municipal han venido adelantando acciones en diferentes sectores a fin de mitigar la emergencia en San Diego como la distribución del líquido vital de manera equitativa.